Canal 6 TV En mal estado se encuentran las calles de la unidad habitacional Los Héroes en Ixtapaluca. Los baches se han convertido en una problemática que afecta a los vecinos y conductores de vehículos día tras día. Pues hay bastantes y eso nos perjudica a todos los vecinos y a nosotros como comerciantes, pues nos perjudica por cuestión de que pasan los carros y ahorita en tiempos de lluvias salpican, a las personas que van caminando, luego hay veces que se tropiezan, se pueden hasta lastimar. Los vecinos piden a las autoridades reparar los baches que existen a lo largo y ancho de esta unidad, ya que el problema se agudiza en esta temporada por el paso de los carros y el crecimiento de los baches. Pues mire ya tiene, yo le he hecho unos 6 años o 7, que si este es el problema de los baches, no lo han venido a arreglar. Luego se encharca y más que nada por los carros que pasan y transita mucha gente por aquí y es la avenida principal también. Es una problemática porque los carros tienen que pasar y a veces cuando llueve se tapan con la lluvia y los carros se tienen que pasar por ahí y hay veces que se atoran. Aunque se han hecho reparaciones en esta unidad, no han sido suficientes, por lo que vecinos exhortan a las autoridades a atender esta problemática lo más pronto posible. Reporto para Canal 6, Marco Medrano.